Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Hay momentos que en la vida tenemos, especialmente la vida cristiana, tomar decisiones que dependen de un milagro. No solamente en la vida cristiana, en la vida de todos, en nuestro transcurrir y el devenir de la historia de nuestro ser en la tierra. Y entonces tenemos que tomar una decisión y el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, cuando Dios llamó a Josué, le dio el encargue de pasar y poseer la tierra prometida. Y para tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán, había muchos desafíos para vencer, para enfrentar ciudades amuralladas como la ciudad de Jericó, el cruce del Jordán, que en ese tiempo era un río bastante caudaloso. Hoy en día no, hoy en día es como una quebradita. Realmente yo he estado en el río Jordán muchas veces haciendo bautismos. Pero en el tiempo de Jesús, hace dos mil años, eso era otra cosa. Y en los tiempos antes, cuatro mil años atrás, era diferente. Era un río muy caudaloso. Pero entonces tenían que cruzarlo. ¿Cómo lo iban a cruzar si no tenían botes, si no tenían barcos? Y ya no estaba Moisés para abrirlo de par en par. Había gigantes que había que vencerlos. Y era casi imposible. De tal manera que ellos, cuando los espías fueron a ver cómo era la tierra, se vieron esos hombres tan grandotes, que él dice que nosotros parados al pie de ellos, nos veíamos como langostas. Había un dicho en ese tiempo, era tierra que tragaba a los que querían poseerla. El pueblo pensó que posee la tierra prometida, entonces era completamente imposible. ¿Y cómo se iba a cumplir entonces lo que Dios le dijo a Abraham, hacía unos años atrás? ¿Y cómo se iba a cumplir lo que Dios le dijo a Moisés? Y el encargue que se le dio a Josué era bastante difícil. Pero Dios le dijo a Josué, Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nada ni nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero tenía que cumplir una condición. Veamos un video que nos va a ayudar a entender este principio que les estoy compartiendo hoy. De si creerle a Dios o no creerle a él. En el libro de Josué tenemos uno de los versículos más conocidos por todos. Esfuérzate y sé valiente. Este mensaje fue directamente dicho por Dios a un líder que tenía la responsabilidad de hablar en su nombre. Nadie más tenía la oportunidad de conectar, escuchar y expresar lo que Dios quería. Por eso Dios habla clarito con Josué para exponerle lo que va a ocurrir y guiar a su pueblo hacia lo mejor. El mensaje era loco, arriesgado, imprudente para cualquier persona. Pero para Dios era parte de su plan. Sabemos lo que le pasó a Josué. Sabemos que tuvo que tomar decisiones difíciles, creerle a Dios antes que a nada, luchar y pelear. Pero también que tuvo que ser fuerte y valiente. Estas palabras me han dado impulso en ocasiones y sentimientos de carga y pesadez en otras. Las he tomado como la empuñadura de un arma que me dará la victoria. Y otras veces me he sentido fracasado al no vivir esforzándome. Pero estas palabras fueron dadas a una persona que tenía un propósito y un llamado. Por eso la idea que me viene es, asume. Asume quién eres. Acepta el rol que tienes y vive la vida con los dones y talentos que se te han dado. Peleando y sabiendo sufrir los desafíos que tiene esta vida para crecer. Deja de quejarte por lo que no tienes y deja de compararte. Porque al igual que Josué, tú eres quizás el único en tus círculos familiares, de amigos, de trabajo, de universidad. Que conecta, escucha y expresa a Dios. Ellos necesitan a alguien que les muestre el camino de Jesús y guiarlos hacia lo mejor. ¿Quieres alcanzar a esta generación? No, hay más. Porque Dios le sigue hablando a Josué y le dice, yo estaré contigo siempre. Al igual que estuve con Moisés. No vas solo. Lo que te dice es que su palabra no sea parte de tu boca. Que la estudies, que la medites. Porque si haces todas estas cosas, tendrás éxito en todo lo que te propongas. Dios, vive esforzándote y siendo valiente ante los desafíos de esta vida, agarrado a su espíritu y a su palabra. Todos tenemos desafíos diarios que enfrentar. ¿Cómo enfrentarlos y salir con vida? Es la gran pregunta. Por ejemplo, Moisés tuvo que enfrentar a un imperio muy poderoso, como era el imperio egipcio. Era el más poderoso de todos. Pero Dios le permitió las diez plagas al pronunciamiento de Moisés. Vinieron las diez plagas. ¿Se acuerdan de esas? ¿La han leído el libro de Éxodo? ¿Han visto la película de los diez mandamientos? Y todo lo que tiene que ver con eso. Las diez plagas. Luego se enfrentaron, después de que salieron de... Que Faraón les permitió salir. Se enfrentaron frente al Mar Rojo. ¡Qué mar tan inmenso que era! Y tenían que cruzarlo porque si no volvían a la cautividad. Pero Dios le dijo a Moisés, no temáis. Estad firmes y ved la salvación del Señor. Cuando hizo lo que Dios le pidió que hiciera, el mar se abrió de par en par y ellos pasaron. Y cuando vinieron los egipcios detrás, el mar se cerró y realmente se anegaron. Creerle a Dios y guardar los mandamientos es lo más importante. Y esto de Moisés en el cruce del Mar Rojo o de tomar la tierra prometida, es más que una historia. Es tomar la decisión de creerle a Dios y obedecerle. Aquí está el kit del asunto. ¿Le crees a Dios y le obedeces a Dios? No estoy preguntando si crees en Dios. Eso es otra cosa. Cualquiera cree en Dios. Hasta el diablo también cree en Dios. El más creyente es Satanás porque él sabe que Dios existe. Es más creyente que tú muchas veces. Entonces, pero si le creemos a Dios, no creer en Dios, sino le creemos a Dios. Lo que Satanás no hizo fue creerle a Dios. Creyó en Dios, pero no a. Si le creemos a Dios, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Hoy es el día de asumir el llamado que se nos ha hecho. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ustedes están enfrentando posiblemente una decisión muy difícil. Algunos de ustedes están frente a situaciones muy importantes. Pero oren a Dios y si Dios les habla, créenle a Él. Lean la palabra de Dios y entonces guarden sus mandamientos. Y entonces Él no fallará, aunque le parezca a ti, a mí y a otros, parezca imposible. Siempre seremos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó y murió en la cruz del Calvario. Pero creerle a Dios es lo más importante en la vida. Y si le creemos a Dios, tenemos que dar un segundo paso. Obedecer sus mandamientos. No basta con creerle a Él, porque uno le puede creer, digamos, mentalmente. Sí, yo le creo que Él es capaz, pero yo no le voy a obedecer lo que me manda. Entonces, dos cosas. Creerle a Dios y obedecer todos sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y veremos milagros en nuestra vida. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por poder reflexionar con mis amigos, con mis hermanos, en la fe, sobre ese tema tan importante. Creer a Dios o no creerle a Dios. Y creerle y obedecerle. Señor, son cosas importantes en la vida. A ti sea la gloria, Jesús. Amén. Amén. Amado amigo, espero que esa noche pueda descansar y pienses en eso. No basta con creer en Dios. Hay que creerle a Dios. Pero no basta simplemente con creerle a Dios. Hay que obedecerle. Que Dios nos ayude. Bendiciones. En Casa con el Pastor Héctor Pardo Bendiciones. Bendiciones.